Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo Crazy Vlog Bueno, pues como bien saben, yo soy Chriswich y soy Georgie Y estas son las 10 cosas que no sabías de los Crazy Clowns Así que comenzamos La cosa más vergonzosa que me ha pasado a mi, pues que ha sido, que ha sido, que ha sido Yo vengo con el No, no, verdad Ok, ya, a ver, la cosa más vergonzosa No, pues creo que nada ¿No? Y ahorita no No Y yo Vengo con el No, ya, en serio La cosa más vergonzosa que me ha pasado Ay, el exorcismo Por ejemplo, una de estas Y no, pero la que me ha pasado es de que un día dije un chiste Fue una posada de hace dos años Dije un chiste y no, no Nadie Nadie se rió, ¿no? En serio, todos se quedaron así como de ¿Qué onda? Y yo era de Tarán Y todos así como de Hasta que el que me ayudó en ese entonces Que no era Georgie Era Crispín Un amigo Un platito, calaquita, todo chistoso Si lo ves Este Dijo Yo tampoco lo entendí Y todos se rieron Eso fue lo que me ayudó Si no Ya se dirán güey de nadie Qué pena, ¿eh? Por ser tía Un secreto que sepamos Un secreto que yo se sepa A ver Ehm 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 Que Que duerme Que duerme en calzones Jajaja No, no es cierto Jajaja No es cierto Yo normal muer Ehm Normal muerte Jajaja Normalmente duermo Acostado Y yo con el dedo de mi red Jajaja ¿Usted cree? A mí me haces de otra Pues yo digo que Ehm Bueno, ¿Qué nos ha pasado por inexpertos? Ah, pues cuando hicimos la broma Ah, sí Que el señor se enojó y dijo Ah, qué bonitos Qué bonitos Como de Como de Ah, guamazos O qué Guamazos Ah, es casi nada Pero Jajaja Ehm Vamos con la siguiente Jajaja Pues Yo Yo Bueno, yo Tú, tú, tú Fue por los Estos chicharrines, ¿no? ¿De qué? Eh, el amor de depintarnos Bueno, de pintarnos Eh, ya empecé por los chicharrines Yo los veía Y decía, wow, no más ¿El mes? Qué padre No, los chicharrines Los que se comen Esos son los chicharrones Los que se comen Esos son los chicharrones Jajaja Pero Bueno Entonces, está bien Luego voy a hacer su tarea Luego voy a hacer su tarea Eh Yo empecé por ellos Fueron mi inspiración Para pintarme Ah, mira No, no, porque tú me necesitas Jajaja No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Sí, por sí No, porque No, porque Sí, por Sí 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 Sí, por Porque Pues que como que me Me inspiré Esta cosa de aquí Ah, 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 ah Soy un ejemplo ascendido Ajá Jajaja Pues prácticamente Somos seis 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 Personitas Cinco hombres y una mujer Ajá Esa Un hermano Otro hermano Otro hermano Otro hermano Otro hermano ¿No va? ¿No va? ¿Tres hermano? Porque yo soy católico Jajaja Ajajaja Sí Bueno Estamos seis ¿Estamos? Debe ser payaso, ¿verdad? Pues que estamos locos, que estamos locos. ¿Locos? Estamos medio menchitos, que es otra cosa. Ay, ay, ay. Y me refiero a... ¿Estamos? ¿Estás? No, pues... Lo que piensan ellos es de que... Los vamos a mantener con esto. Hola. No, ya, ya. ¿Qué piensas de ti? ¿De mi qué piensas de ti? ¿De la familia? ¿De la familia? ¿De la familia? ¿De la familia? No, no te dejo a mi. A ver. No es cierto, no te dejo. No, no, no me he llegado. No me he llegado. En serio, no. Bueno, que le echamos ganas, y ya. Ah, le echamos ganas, y ya. Si no, no, porque no, porque dicen lo que más... Bien. Pues yo pienso de esta persona aquí, es que como un ejemplo de este, podría decir, más o menos, ya lo admitió, ya lo admitió, porque ahí te demuestro, te demuestro, que no tenemos pena, no nos avergüenza lo que somos o lo que hacemos. Lo que yo pienso de Georgie es de que, pues, es un gran, es una gran persona, un gran compañero, más que compañero, pues, somos hermanos, ¿no? Así que, pues, ¿qué podemos hacer, no? Aunque quiera asustarme de él, no se puede. No es cierto. No, pues, quiero que a esto le siga dando para adelante, y a dónde vas, y pues, sin él, el canal, pues, no subiría, o sea, no estuviera subiendo. A lo mejor yo no, se me hubieran ocurrido todas estas cosas. Gracias a él. Es lo que yo pienso. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda, si te gustó, dale like, suscríbete, y lo más importante, ustedes y nosotros somos... ¡La que buena! No, era Crazy Clown. Bueno, entonces yo soy Chris Witch, yo soy Georgie, y juntos somos... ¡Los Crazy Clown! ¡Aguay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!